Esto es una confesión de lo atrasada que está la economía cubana. Nos estamos descubriendo una batida aquí en el año. Para hasta ahí, señores, esto tiene que ser una pesadilla. Ese hombre no calcula el papelazo que está haciendo. Hemos aprobado en el último año más de 8.000. Es el papelazo más grande del mundo. Miren qué clase de primer ministro tenemos nosotros en un ambiente amigable. Está en su casa, está en la casa de los tiranos, está en la casa de los imperialistas, de los que invaden. Está en la casa de los malos de la película. Y aún así, miren cómo se expresa el primer ministro tratando de atraer inversión a Cuba. Uno de los elementos fundamentales en la mirada nuestra sobre esa soberanía económica está basado no solo en la capacidad de ir creando bienes para irlos exportando, en lo cual hemos ido avanzando. Todo el mundo conoce nuestro habano, nuestro ron, nuestro carbón, la miel, la fruta, en fin, varios productos. Párate ahí, párate ahí. Habano, que no es de Cuba, que es de China. Ron, que no es de Cuba, que ya se vendió, Habana Cluta vendió hace muchísimo tiempo. Carbón, que no le pagan a los carboneros. Loreta, ya le pagan hasta a los carboneros, ladrona. Miel, que qué mierda está hablando. Qué miel hay en Cuba. Fruta, los mangos podridos de oriente. Y además, él dice que esos son productos nuevos que se han creado. Ron, tabaco, carbón, miel y fruta se vende. Menos el ron que lo trajeron los españoles. Todo lo demás se comercializa en Cuba desde los indios. Esto es una confesión de lo arcaica, de lo atrasada que está la economía cubana. Para que salga este obeso, hipercalórico, con dieta hipercalórica, 400 libras de pura grasa, de bafosia, de porquería en el cerebro, a decir que los avances de la economía cubana es que exporta ron, tabaco, miel, carbón y frutas. Digan eso. Haití exporta más que Cuba. Vamos a seguir, déjenlo. A un comunista deja lo que hable. Deja lo que hable, él se mata solo. Exportamos, pero también continuamos diversificando nuestros socios comerciales. Espérate ahí, George. Mira cómo tiene un mío a la rusa, mira. Cortamos, pero también continuamos diversificando nuestros socios comerciales. Partía el sueño, la otra chateando. Este tipo hablando tontería aquí. Un primer ministro, miren qué atención logra en la audiencia. Miren qué clase de atención logra en la audiencia el primer ministro cubano en un país aliado como Rusia. Imagínense ustedes si esto lo hace en un ambiente hostil. Si viene aquí a la Florida a hablar, bueno, esperemos que nunca pase. Para no tener que contenernos, para no violar las leyes americanas. Sigue ahí, sigue el video. Estamos abiertos al mundo, abiertos al negocio. Incluso recientemente hemos participado en la Unión Económica Euroasiática, en lo cual Cuba es un estado observador y hemos estado reunidos con todos los primeros ministros. Y el objetivo es llevar las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países a la misma altura de las relaciones políticas. Y también hemos concentrado y estimulado la inversión extranjera. ¿Quién piensa que Cuba está cerrada, que todo es estatal? No es así. Nosotros concebimos la inversión extranjera como un elemento clave para el plan de desarrollo económico, social del país. Ahora de pronto Cuba es la meca del capitalismo, la meca de la apertura económica. Vayan a hacer negocio en Cuba. Pero si toda la inversión extranjera en Cuba es con el estado, no hay 100% propiedad privada por ningún extranjero. De nada. Todo es como mínimo 50 y 50 o como máximo se consigue el 50 porque siempre es el 49. La excepción es el 50. La regla es el 49 y el 51 Cuba. O sea, usted va a hacer negocio con el estado, con la tiranía, con la mafia criminal conjunta en Cuba. Pero no, hay que decir que Cuba está abierto y no sé qué le pasa a ustedes. Como si fueran tontos los rusos. Como si los rusos no tuvieran internet, no tuvieran, no hubieran los informes de los derechos humanos, no hubieran que hay más de mil presos, no hubieran eso. Los rusos son tontos y ganan dinero porque son tontos y van a ir para Cuba a regalárselo a la tiranía. Sigue ahí a ver qué más dicen esta gente. Una de las medidas que ha aplicado Cuba en la búsqueda de esa soberanía económica es que ha abierto y ha ampliado los diferentes actores económicos. Hemos aprobado en el último año más de 8 mil pequeñas y medianas empresas privadas y así que cooperativas y otras formas de gestión. Así como que se ha aprobado también una ley de soberanía alimentaria y seguridad nutricional lo cual busca la producción de alimentos agrícolas a nivel de municipios para lograr esa autonomía con una alimentación sana, variada y adecuada del pueblo. Y de hecho la producción agrícola de Cuba, el 80% de los alimentos agrícolas de Cuba lo producen. Parate ahí, parate ahí. Señores, esto tiene que ser una pesadilla. Ese hombre no calcula el papelazo que está haciendo. Hemos aprobado en el último año más de 8 mil pequeñas y medianas empresas privadas. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? No estamos descubriendo nada. En cualquier país hay 50, 70, 70, 80, 100, 200 mil empresas privadas. Se abren por día miles y se cierran otras tantos. Decir que un logro es que Cuba tiene 8 mil, mis pymes, es el papelazo más grande del mundo. Decir que soberanía alimentaria es que la gente produzca alimento en los municipios. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Oiga, ahí están hablando árabes que tienen casas de cultivo en el desierto. Y que desde el desierto sacan vegetales, sacan cítricos. Donde no hay agua, ahí ellos lo hacen. Están hablando árabes. Están hablando ahí países donde hacen islas artificiales con arena. Y rellenan el mar y hacen una isla. Le meten un hotel de 20 pisos y lo llenan. Y reciben más turistas en ese paisito que toda Cuba en el año. Y ese tipo saca eso ahí como un logro. Es una vergüenza. ¿Hasta cuándo van a pisotear el orgullo cubano? Todo el que está ahí va a salir de ahí diciendo, pero qué locura este tipo, el primer ministro, hablándome a mí. De que un logro 8 mil, mis pymes. ¿Qué carajo está hablando este tipo? Una cosa increíble. Así mismo, así mismo, así mismo. Es un marrerazo. Genial. Pónmelo ahí, George, ese comentario. Pónme ese que dice, eso es un marrerazo. Pónmelo ahí. Chan, usted es el dueño de la propiedad intelectual reconocido en este canal de la frase, el marrerazo. Lo que acaba de hacer este hombre es un marrerazo. Es un marrerazo. Chan, te quedaste vacío. Hermano, gracias por compartirlo aquí. Se te reconoce el título, la autoría del marrerazo. Anótenlo ahí, el marrerazo. Esto es un marrerazo. Pero claro, y todo esto es mentira. ¿De qué soberanía alimentaria me está hablando? Que están metiendo presos a los carretilleros. Que le están quitando las cosas en las esquinas. Eso no es a nivel local. ¿De qué soberanía alimentaria me está hablando? Que los campesinos llaman con la cosecha podría porque no se la llevan. ¿De qué soberanía alimentaria me está hablando? Que la fruta, los mangos, están vendiendo 85 pesos un litro de jugo de mango con agua. Que lo transportan con cucaracha, con moca, en un tanque plástico. Que ahí mismo meten el vinagre, el aceite, lo que llegue. ¿De qué soberanía alimentaria me está hablando? Cuando están haciendo pan con calabaza, podría es vida en La Habana, en la capital. El marrerazo no es solo el papelazo. Es la mentira, el engaño. Es una estafa. Es un marrerazo. Vamos a utilizarlo. Lo que acabas de hacer es un marrerazo. ¿A qué qué? Para que se acuñe. Para que se acuñe de que lo que ha dicho este hombre internacionalmente, aunque sea en Rusia. O sea, cuando eso lo escucha un ruso, que lo mismo te remienda botas, que te cose abrigo, que te hace un traje, que te ensambla un carro, que te chapistea. Y dice, ¿pero de qué está hablando este tipo? Dice, ¿qué mango? Dice, ¿un país vive vendiendo mango? Una cosa increíble. Oye, en la cartera de exportación, mango, miel, tabaco y ron, carbón. Ya ustedes saben. Y además, controlado ya, porque lo que más se vende, el tabaco y el ron, ya tiene dueño. Tabaco los chinos y ron, la pernó ricard, creo que fue la última que la tuvo, igual la vendieron. Son franceses. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a seguir, porque nunca interrumpas a tu enemigo mientras se autodestruye. Dice el arte de la guerra. Síguelo ahí. Los alimentos agrícolas de Cuba lo producen formas privadas de gestión. Hemos estado ahora en un proceso intensivo de reforzamiento de las relaciones económicas y comerciales con Rusia. Hemos firmado varios acuerdos y el objetivo es ir buscando autonomía, buscando cómo aprovechar nuestros propios recursos. Ayer en la reunión que sostuve en el Kremlin con el presidente ruso, Vladimir Putin, él no ratificaba, dice, la autosuficiencia. ¿De qué independencia está hablando? ¿Soberanía de qué? ¿30 años de concesión de tierra a Rusia? ¿Qué soberanía es esa? ¿Concesión para bases de telecomunicaciones, de espionaje, de escucha a China? ¿De qué independencia está hablando y soberanía? ¿De qué soberanía está hablando este marrerazo? ¿Qué marrerazo está haciendo Marrero? Hablando de soberanía en Cuba, con China y con Rusia, que está concediendo territorio, minas, concesiones de productos, de mercancía, de exportación. ¿Qué soberanía es esa? ¿Qué depende de que venga un barco de trigo para poder darle pan al otro día? ¿Qué soberanía alimentaria, qué soberanía territorial es esa? Vamos a seguir. Tenemos que cooperar, tenemos que unirnos, tenemos que buscar cómo explotar nuestras mayores potencialidades. El premier aseguró que la nación antillana seguirá adelante para lograr el objetivo de tener una soberanía económica en beneficio del pueblo. Cuba apuesta por el desarrollo de la ciencia, la innovación, saca las mejores experiencias de estos momentos de crisis donde vemos nuestra potencialidad y las ponemos a disposición del desarrollo del país y para el beneficio del pueblo. Y le decimos a ustedes que Cuba va a seguir luchando, va a seguir resistiendo, nunca se va a rendir a las presiones de las potencias que se imponen las sanciones y además no solamente vamos a resistir, sino que nos vamos a desarrollar y estamos convencidos que por esa vía lograremos la soberanía económica que tanto necesita el país para beneficio y prosperidad de nuestro pueblo. La participación del pueblo. Ahí lo tienen señores, el marrerazo de Marrero. Ahora vamos a ver lo que Marrero dijo con la realidad. Ponme ahí la fábrica de papel sanitario de Matanza. 2022 fue un año difícil para el colectivo de la empresa de productos sanitarios PROSA en Cárdenas. Aunque la entidad, perteneciente al Ministerio de Industrias, tenía en perfecto estado técnico sus maquinarias y equipos, el déficit de financiamiento atentó contra los planes económicos de la fábrica única de su tipo en el país. En el presente año, la situación es diferente. La alianza con el turismo también ha asegurado la deseada estabilidad productiva del colectivo. El turismo está financiando todos sus insumos. El turismo está financiando todos sus insumos. Si esa fábrica está hoy trabajando, es porque el turismo le compra la materia prima para que ellos produzcan. El turismo está financiando todos sus insumos. Para ellos va a darle ese papel toalla, papel sanitario, lo que produzcan ahí al turismo. El turismo tiene que pagarle alante para que ellos puedan producir. Sigue ahí. Para ellos producir todos los productos, toalla, la servilleta, el sanitario, el miniumbo. Para ese mercado que no deja de ser muy importante, tanto para nosotros como para la economía del país. Otra de las alternativas en la que la empresa de productos sanitarios PROSA se ha insertado con éxito es en el mercado cambiario. Diciendo que si nosotros podíamos tener ese financiamiento, nosotros podíamos llegar a echar a andar la planta en una frecuencia. Vamos a decir más seguida, hay 195 trabajadores que van a estar empleados, que van a percibir su salario. Y además poder darle este producto a la población, que al final es el bien que nosotros realizamos. En los próximos días, la empresa de productos sanitarios PROSA en el matancero municipio de Cárdenas recibirá 76 toneladas de materia prima. Aspecto que asegura que la fábrica garantice estabilidad productiva para los venideros tres meses. Aún así, la dirección... Resulta que ellos le plantearon al grupo empresarial, insertarse en el mercado cambiario es que ellos pidan que puedan comprar divisas para poder comprar la materia prima. Pero recuerden que eso es lo mismo. Si en el 2022 no destinaron dinero para que el cubano se limpiara el trasero, ¿por qué lo van a hacer en el 2023? Si el turismo, que es el que le importa a ellos, ya lo tiene porque lo compra el propio hotel. Entonces, pero claro, vamos a jugar, vamos a jugar al monopolio, al jueguito del monopolio, a la fichita. No, mira, yo te presento un proyecto que si tú me das esto, yo tengo 129 trabajadores y al final el cubano va a poder limpiarse. ¿Y qué le importa a la tiranía que el cubano tenga papel sanitario? ¿Qué le interesa que tenga servilleta? De las cosas que tiene que aprender el cubano acabado de llegar a los Estados Unidos es a usar servilleta, es a usar papel sanitario, es saber lo que es un papel toalla de una cocina. Que tú le dices, coge esto, ay, qué grande y eso. Eso es para que te seque las manos, para que seque. No, no es burlándonos. Es que no lo han visto. No saben, algunos no saben comer con cuchillo y tenedor. No saben que la pasta se enrolla, que no se corta. Hay muchísimas cosas, porque claro, la ignorancia de vivir en un país así, así salí yo también y no vivía mal. Yo sabía comer con cuchillo y tenedor, yo sabía limpiarme el trasero, yo sabía lo que era el papel sanitario, pero yo no era el 99% de los cubanos. Entonces, a ese nivel de pobreza, de miseria que someten al cubano, tienen que poner a Marrero haciendo un marrerazo y a este otro haciendo otro marrerazo, diciendo que insertado en el mercado cambiario, se va a solucionar para los próximos tres meses. Todavía faltan tres cuatrimestres más, pero los próximos tres meses veremos cómo, que ya lo tenemos resuelto con las toneladas que conseguimos, porque nos insertamos en el mercado cambiario. Entonces ya hay que hacer, tráeme la prensa, ya hay papel sanitario, miren, para que Marrero que está allá muestre que hay una industria buena. Así funcionan estas entidades, inflando globo el día entero.